qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro videíto más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo como compramos la roland spd 30 nueva vamos a instalarle los presets que tenemos por ahí disponibles los vamos a instalar por primera vez en la roland spd 30 y vamos a ver cómo quedan así es que no se vayan quédense en este vídeo vamos a instalar los presets en la roland octopad spd 30 muchos ya saben que apenas la compramos y por realmente pues todavía no se los instala así es que juntos vamos a instalar los presets para los que nuevos que no saben cómo instalar los presets o sonidos en la roland spd 30 en este vídeo pues vamos a ir paso a paso instalando todos los el backup en conjunto todo lo que tenemos por aquí ya preparado para los que quieran ordenar los presets para la roland spd 30 pues aquí abajito voy a dejar mi whatsapp para que me manden un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo ahorita lo vamos a instalar de una vez porque está esta virgen esta octopad esta virgencita no le hemos puesto nada vienes con todos los sonidos de fábrica una nota importante para los que me han dicho que si se le pueden poner samples formato wave a lo que tengo entendido no se le pueden poner poner o instalar samples formato wave a esta máquina por ahí me mandó mensajes que si se le puede instalar realmente lo que pasa con esta máquina es que solamente puedes modificar los sonidos a tu gusto y yo tengo por ahí una colección de presets que los modifique más o menos a mi gusto no a mi gusto personal y creo que muchas personas les ha gustado estos sonidos que he modificado por eso les digo para los que los quieran ordenar en la descripción de este vídeo voy a dejar mi whatsapp para los que quieran ordenarlos y ya nos ponemos de acuerdo así es que bueno primero vamos a formatear la usb o la memoria que tenemos por aquí les recomiendo que compren de estas memorias que se llaman lexar porque he intentado otras memorias como la pny por aquí lo tengo porque he intentado estas memorias que son la pny de estas memorias y realmente pues no no las acepto la roland spd 30 entonces ahorita las que les tengo más confianza son a estas memorias que son la lexar que están por aquí y hay otros que se llaman verbatim o ver verba así se llaman las otras memorias que son las únicas que confío para la roland spd 30 para poder este formatear las memorias o usb para lo que es la roland spdx pro para la roland spdx pues realmente para eso si no 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 importa no he tenido ningún problema con ninguna de las memorias para éstas y para éstas y he tenido algunos problemas para formatear y este por eso les recomiendo esas memorias así es que vamos a dar inicio primero vamos a formatear la memoria conectándola en la máquina y de esa manera pues empezamos a instalar los sonidos vamos a instalarlos ya que tengan conectada la memoria en la parte trasera de la roland de la octopa de spd 30 este pues vamos a hacer el paso de formatear la memoria les recomiendo que sea nueva la memoria porque si tienen archivos en la memoria los va a borrar totalmente pues de las carpetas se los va a eliminar así es que cuando se formatea de cuenta que se vuelve como nuevo si está usada tu memoria entonces recomiendo que sea una memoria nueva no tiene que ser de muchos gigabytes de 4 de 16 de 8 de 16 puede ser porque realmente no ocupa tanto espacio para poder este cargar los presets entonces lo que tienen que hacer es irse a menú en esta parte que es este botón que está aquí y con esta perilla que está aquí está porque tenemos tres perillas una dos tres vamos a usar la perilla número uno y vamos a seleccionar hasta donde dice usb que está por aquí así en esta opción después en el botón uno dos y tres que está aquí vamos a seleccionar y como pueden ver pues ya está leyendo la memoria ahora vamos a seleccionar ahorita está seleccionado donde dice save nosotros vamos a ir donde dice format en esta parte entonces para seleccionarlo tenemos que presionar este botón el segundo uno dos el que está en medio de estos dos botones entonces vamos a seleccionar este una vez más y una vez más hasta que diga format en esta opción ya que está format ahí seleccionada esa opción vamos a presionar el que dice enter que viene siendo uno dos y tres este botón que está aquí no se ve por el color negro pero cuéntenlo uno dos y tres entonces sería enter este presionamos enter y nos dice que si queremos formatear y pues nos advierte primero antes de ejecutar entonces vamos a decirle que sí uno dos y tres igual donde dice format y que lo empiece a formatear y si está seguro le dijo que sí ok ahí donde mismo el tercer botón y ya va a empezar a formatear este la memoria no toma mucho tiempo un poquito después de que se formatea la memoria pues vamos a pasar a la computadora y cargar los presets que ya tenemos hechos este guardados en la computadora los pasamos a la memoria y te voy a explicar paso a paso cómo deben de cargar los presets en cada archivo para que cuando tenga vayan a instalarlo pues no no tengan problemas entonces pues ahorita se va a formatear y pues en ese caso pues vámonos a la computadora porque ya va a estar formateado cuando vayamos a la computadora ya que conectaron su memoria a la computadora ya formateada les va a aparecer de esta manera que dice spd30 tiene que aparecer así ya nombrada van a abrir la memoria se abre esta memoria y aquí adentro pues está un archivo que dice rodan le van a hacer clic al archivo que dice rodan y les va a aparecer spd30 y se va a venir hasta donde dice data o de ira como pueden ver aquí está el backup y no tiene nada el tal kit no tiene nada solamente están los archivos en ceros no tiene nada entonces yo tengo toda la programación por aquí ya guardada en mis archivos que voy a pasar a la memoria de este lado este lado es la memoria y de este lado es la los presets que ya tengo programados entonces vamos a ir a la roland que tenemos por acá el spd30 de esa manera cuando ustedes descarguen el archivo pues lo van a descargar y ya después lo van a descomprimir y les va a aparecer este archivo que dice roland van a dice spd30 donde dice data o data donde está el backup aquí les va a aparecer el pues digamos el backup todos los todos los presets juntos que están a la vez y esto lo vamos a copiar y lo vamos a copiar en este archivo que está en la memoria que dice backup donde está solo lo pasamos lo copiamos de este lado después los kits igual vamos a tener que copiar todos los kits de acá y pasarlos a la memoria de este lado que no tiene nada y vamos a tener que copiarlos acá de este lado para que ya queden todos listos ahí y acá donde dice phrase ven que no hay nada esos son los loops que tienen programados algunos loops ya programados en la máquina la percusión y pues vamos a copiarlos esos loops los vamos a copiar de este lado donde dice phrase acá de este lado así mero y ya pues de esa manera pues ya ya está programado bueno ya están copiados los presets los kits en el en la memoria lo pueden vamos a abrirlo vamos a checar que todo esté bien spd30 el data el backup aquí están los kits este todo el backup junto que se instala junto aquí ya tenemos todos los kits a la vez y el phrase loops los que tenemos aquí algunos loops que ya vienen programados ahora sí pues vamos directo a la máquina la percusión para ya instalar los los presets que ya queden listos en la máquina y procedemos ahora aquí la máquina por supuesto deben de conectar pues su memoria que está por aquí así donde está esta memoria la deben de conectar en la parte trasera pues de la máquina ya la está leyendo entonces digamos que no estamos aquí en esta parte vamos a hacer el mismo procedimiento nos vamos a ir a donde dice usb ahí mero presionamos enter y ahora en vez de ir a format vamos a tener que ir a donde dice load esta opción que dice load y vamos a seleccionarlo con el botón del medio que está por aquí entonces vamos a presionar load ahí está aquí nos da la opción si queremos instalar los kits de uno por uno o el backup por ejemplo si le presionamos enter aquí aquí nos va a dar este todos los nombres que vienen ya programados en la memoria y ya ustedes pueden programarlos ya uno por uno como ustedes gusten entonces ahí están ya programados en este caso yo los voy a programar todos juntos porque yo quiero que se instalen todos a la vez entonces voy a ir a menú otra vez vamos a ir al usb enter voy a seleccionar esta parte que dice backup entonces vamos a seleccionar backup con este botón que está acá seleccionamos backup y luego le presionamos enter y aquí nos va a decir si queremos seleccionar todo el backup y lo vamos a poner que si load seguro y lo presionamos que si ahí está instalando los presets a la vez todos los presets para los que lo quieran ordenar los presets en la descripción de este video bajito está mi whatsapp para que los ordenen ahorita que terminemos el video vamos a escuchar como quedaron ya los presets y ustedes los van a escuchar también un poquito ahí como están programados así es que esperamos que se programe ahora si la los presets y ahorita vamos vamos a ver que rollo suscríbanse a mi canal amigos no se no dejen de suscribirse y darle like a este video amigos me toma tiempecito hacer estos videos así es que ustedes me apoyan comentando y dándole like a los videos que que tenemos por aquí en este canal así es que esperamos a que ya ya esté cargando ya está casi terminando no le peguen a ningún pad ahí dice que no le peguen lo mismo ocurre cuando estén formateando la memoria no le peguen a ningún pad bueno ya está completo como pueden ver este ya están los sonidos vamos a darle para acá ahí está el cuban key el brindis ahorita vamos a calarlos para ver como quedaron ya programados ahí está el kick ahí está quedó programado el de los temerarios estilo temerarios el de estilo brindis ahí está estilo brindis como pueden ver ya viene programado también en el pedal acá vienen los pedales programados todos casi la mayoría de los como 10 o 11 12 bancos que están a estilo programados estilo batería vienen con su con su pedal el estilo tierra caliente ojalá un poquito se ve que está muy recio como acá está el estilo caliente tierra 2 número 2 ahí está pues todos vienen con su kick la mayoría percusiones este ahí está tenemos el estilo norteño es que los invito a que lo baje para que ordenen los presets aquí vienen así como vienen en esta máquina si vienen así es que vámonos con Efren al estudio muchas gracias por ver este vídeo mis amigos no se les olvide darle like a este vídeo comentar y por supuesto suscribirse a mi canal los que quieran ordenar los presets aquí en la descripción de este vídeo abajito voy a dejar mi whatsapp para que los ordenen denle like para que el algoritmo de youtube más que nada nos recomiende y sigamos haciendo más videos de este tipo para todos ustedes así es que ahí los comento que se suscriban comenten like y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye chau